Ataque Tecno Perú, presenta, el Festival del Tecno, recordando, los noventa. Sábado, diez de diciembre, desde las ocho de la noche, en el local, Flor de la Canela, Avenida Washington, doce seis nueve, cruce con Bolivia, centro de Lima. Llega la estela, se presenta, Chiqui Rob versus Rocky Rodríguez. Además, Roberto Chale, DJ Chiqui. Sábado, diez de diciembre, ocho de la noche, local, Flor de la Canela, centro de Lima. Informes y preventa, al nueve, noventa y uno, seis sesenta y tres, nueve ochenta y cinco, y en el mismo local.